Con este abanico de reflexiones tan importante que hemos tenido en esta segunda parte del foro, les invitamos entonces al doctor Arrieta, ¿dónde está el doctor Carlos Ariel? Catal debe estar por ahí, si está escuchando. Y Francisco, para que por favor nos acompañen aquí, tenemos entonces ahora la última parte de este panel que tiene que ver con las preguntas. Que han llegado y que tenía preparada la metodología previamente. Bueno, entonces tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cuáles son los alcances y límites del derecho propio y estatal en los procesos de consulta previa? ¿Y cómo dialogan los protocolos sobre consulta previa propuestos por las comunidades étnicas con las disposiciones normativas y jurídicas que tienen sobre esta? ¿Cuál de los… tú estás mirando si Catal de pronto alza la mano, porfa, ¿sí? Entonces, ¿quién de ustedes quiere iniciar, doctor? Bien, yo lo que diría es nuevamente con la figura del tejido y recuperando algunas de las últimas palabras que ha hecho Francisco en su conferencia, y es, cada cosa tiene su momento. Si algo se ha tratado de construir en este nuevo orden constitucional, y me refiero a desde la Constitución del 91, es justamente tratar de comprender y valorar las diferentes cosas en su diferente momento y en su diferente situación. Entonces, diría, no me atrevo, digamos, a plantear en abstracto hasta dónde llega un derecho, hasta dónde llega el otro. Lo que diría es que el ordenamiento jurídico, visto de manera plural e interlegal, con los diferentes sistemas que están en juego, no puede ser construido con unas jerarquías duras, inmóviles, sino que justamente es necesario en ciertos momentos darle una prelación y que esté por encima del derecho de la comunidad a veces podrá estar encima del derecho estatal, depende de los contextos y depende de las situaciones. Y acá lo planteo, por ejemplo, una comunidad nunca está obligada a ir a una consulta, pero eso no quiere decir que entonces no vaya a pasar el proyecto, eso depende justamente de cuál es el impacto en la comunidad, qué es lo que está en juego. Se necesita una construcción especial para salvaguardar la vida incluso de las mismas comunidades. El impacto es directo pero menor y deciden no asistir. Bien, claro, tienen todo el derecho a no asistir, no tienen ninguna obligación de ejercer sus libertades, pero eso no quiere decir que la consecuencia es vetar o trancar los proyectos. Obvio, en otros momentos que la comunidad no vaya implica que el proyecto no se va a hacer. Luego, va a depender de esas condiciones específicas y creo que hay una cosa por la cual valoro enormemente que la producción sea jurisprudencial, porque quiere decir que hemos ido pensando la interlegalidad, el multiculturalismo, el pluralismo jurídico lo hemos ido pensando caso a caso y además construyendo nuevas categorías, descubriendo nuevos principios y nuevas situaciones. Muchas de las maneras de pensar en este instante el derecho no se nos ocurrían acá en Colombia hace 15 años, porque se ha necesitado ir construyendo, tejiendo y elaborando. Entonces, yo rechazaría un poco la pregunta, no creo que hay abstracto y per se una superioridad a un sistema o unos límites absolutamente rígidos y depende obviamente de esa condición. Podríamos ver alguna intersección en algunos elementos básicos de protección a la vida y demás donde todos coinciden, pero es justamente esta coincidencia de sistemas la que hace que esos puntos sean duros. Pero si hay enfrentamiento entre ellos, yo creo que es necesario ver caso a caso e ir ponderando y no llegar con una visión previa de que hay una carta ganadora. ¿Cuáles son los alcances y límites del derecho estatal y el derecho propio en los procesos de consulta previa y cómo dialogan los protocolos sobre consulta previa propuestos por las comunidades étnicas con las disposiciones normativas y jurídicas que existen sobre esta? Bueno, creo que los principios de diversidad y de autonomía constituyen, marcan un límite. Y no son ellos derechos predeterminados o generales, sino que tendrán que en las circunstancias específicas irradiar la decisión, pero sí creo que son dos límites precisos que implican ese diálogo para saber qué significa para un pueblo o proteger su diversidad, cómo entiende un pueblo su propia diversidad y cómo entiende un pueblo la autonomía. Entonces creo que ahí hay un límite, hay un segundo límite y es que el Estado no puede permitirse que a través de la consulta los derechos fundamentales se vuelvan una prerrogativa del desarrollo y eso es fundamental, límite que implica un deber de hacer del Estado. Supone un mayor control en torno a los temas de debida diligencia y de responsabilidad social empresarial porque cuando el Estado omite o deja en manos del privado el derecho fundamental a la consulta y consentimiento por esa vía los derechos fundamentales se convierten en privilegios de una minoría que puede ser de la misma comunidad o de cualquier otro actor. Entonces ahí creo que también hay un límite y cómo se afectan mutuamente los sistemas jurídicos, bueno no, ya lo dije, creo que cómo dialogan, pero bueno, creo que ahí… Aló, aló, acéptenme la hipótesis o el diagnóstico de que hay un déficit normativo, déficit de regulación y quizá un exceso de jurisprudencia, digo quizá pues porque tengo el magistrado a la derecha y pues no, no se trata de discutir con él, porque también es cierto que la jurisprudencia se ha encargado de atender los vacíos que el legislador ha dejado. Y eso no sé si es parte de las reglas de nuestro sistema, pero yo no sé si de cara a este derecho en particular que tiene tanto sexapil, como ya dije, sea tan conveniente, pero acéptenme el diagnóstico. En Colombia se han intentado tres vías para subsanar este déficit de regulación o normativo. La primera vía es la ley estatutaria, ya la mencioné y no parece que fuera tan posible ahora. Es más, ni siquiera es deseable para los pueblos indígenas. Hablo de la oficialidad a instancias de la mesa permanente de concertación. Para la empresa sí, las empresas incluso han tenido iniciativas de proponer algún articulado, ¿cierto, doctor Echeverry? Y cuando miro las propuestas de las empresas encuentro sobre todo dos preocupaciones entendibles. Los tiempos y los asesores. Los tiempos y los asesores. Que a la larga manifiesta un trauma, porque hay consultas muy cortas de dos, tres meses y hay consultas en el otro extremo que llevan años y no terminan. Pero como es una variable indeterminada, pues es muy difícil planificar un proyecto con una variable indeterminada, por ejemplo, costos o contratos. Entonces, entiendo a los empresarios, pero evidentemente tratándose un derecho fundamental, mararía a un Estado regirse por las angustias del empresario. Pero hay que tomar nota de eso. Una vía es esa. La otra vía, que no descarto, que es la que parcialmente defende el movimiento indígena oficial, es si ya tenemos jurisprudencia, atengámonos a esa jurisprudencia y construyamos corpus, marco, dependiendo de cada caso, a partir de la jurisprudencia. De hecho, algo o mucho de la jurisprudencia se ha convertido en acto y procedimiento administrativo. Ha trascendido. Es más, esa vía, atengámonos a la jurisprudencia y construyamos marcos específicos para cada caso, de eso yo rescato, no milito en esa causa, pero rescato una, la pre-consulta. La pre-consulta no es sólo para acordar platas y tiempos, es para cada caso concreto definir las reglas y procedimientos que regirán eso. Es decir, si nos tomáramos muy en serio la pre-consulta, es el momento para subsanar, en muy buena parte, el vacío normativo o el vacío de reglamentación. Pero la cosa se ha trivializado a tal punto, Francisco, que se volvió cuántas actividades, cuántos asesores, cuánta plata. ¿Quién es el responsable de eso? Vaya uno a saber. A lo mejor los asesores. Yo he sido asesor, pero no tengo nada que ver con eso. Esa segunda vía es interesante y podríamos decir que es la que prevalece ahora. Yo he hecho un inventario incompleto de los parámetros jurisprudenciales que hay en materia de consulta y superan los 50. Unos son más dinámicos que otros. Unos son menos problemáticos que otros. Por ejemplo, parámetro jurisprudencial exótico, área de afectación directa. Eso traducido a la ingeniería y a los polígonos de los proyectos, es un poco muy complicado. Pero lo trae la Corte Constitucional en la 1, 2, 3. Paréntesis. Yo quisiera escribir un libro del doctor Echeverry que demostrara que las sentencias de la Corte también tienen impactos. Y no siempre son los deseables. Cierro el paréntesis. Y hay muchos. No solamente hurra, que harto vivimos este y yo. Otros, incluso más recientes. Uno tan reciente que está sucediendo hoy en este momento. Ester conoce muy bien. La segunda vía entonces es la que hoy prevalece. Francisco. Y hay una tercera vía en la que me quiero detener rápidamente. Menos mal no hay cartel al frente. Porque no nos dijeron que había límite de tiempo. O sea, tenemos hasta las 6. ¿Dónde está la reina? Pero ya, ya me calmo. No saques cartel. Mira, la tercera vía es lo de los protocolos autonómicos. ¿Puntas así que sí es importante? Sí, no, pero yo solo hago esta intervención y prometo ir al baño y no hacer más. No, 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 se nos queda porque también hay preguntas para nosotros. Pero quiero, para cerrar esta pregunta, la tercera vía era de los protocolos autonómicos. Debo decir al respecto de los protocolos, uno, la Corte simpatiza con esa idea. De hecho, en el caso de los Barí, quizá fue la primera vez que abrió la idea de un protocolo, cuando dijo, consúltese al pueblo Barí sobre cómo debe ser verificada su existencia y su presencia para un proyecto. Y eso luego trascendió y se convirtió en algo que se llama Sumay Nayú. A nuestra manera, pasito a paso. A nuestra manera, Francisco. Pasito a paso. Dice el Sumay Nayú Barí. Lo ha promovido ACNUR en regiones como el Pacífico, la cooperación internacional, no es que sea idea de ellos, la han apoyado, lo dijo este otro compañero. Y finalmente, lo ha apoyado varios activistas y organizaciones internacionales, por ejemplo, en Brasil, donde parece que ha cogido mayor vuelo la idea de protocolos autonómicos. Al respecto, y aquí juro por Dios que es lo último que digo, yo solamente haría dos recomendaciones muy respetuosas. La primera, como no hay derechos absolutos y estamos en el marco, para bien o para mal, de un Estado que tiene que acogerse a reglas básicas de coordinación entre la autonomía jurisdiccional y obviamente el sistema normativo nacional, mis dos recomendaciones van en tal sentido. La primera, cuídense, cuidémonos de usurpar, la palabra es odiosa, pero es la que se me ocurre ahora, las funciones de la autoridad correspondiente. Porque pasaría de ser consulta previa a volverse un escenario meramente político y no garantista. Y segundo, tomemos, dado que no es un hecho absoluto, ni un derecho absoluto, debe ejercerse bajo unos límites, de por lo menos 50 reglas jurisprudenciales y principios y pautas, hay que mirar cuáles son las que se convertirían, si no todas, en las más caras que se conviertan en el límite de este ejercicio jurisdiccional llamado decreto. Se me ocurren dos, tres de las reglas. El principio de la representatividad, el principio de la buena fe y el principio de la adecuación a las circunstancias de cada caso. Por eso yo odio la palabra protocolo. Porque protocolo supone estandarización, supone una y una única manera de hacer las cosas. Y evidentemente, la consulta previa a su arquitectura riñe en su naturaleza con la idea de protocolo. Ya no digo más, me disculpan, voy al baño. Bueno, tenemos cinco minutos para cerrar las siguientes respuestas. Tenemos una pregunta del público y tenemos una desde la moderación. Entonces, para el doctor Aquiles, pues a raíz de su presentación, me surge la pregunta de por qué, si la regulación de la consulta previa debe ser un asunto de ley estatutaria, se ha aceptado que esta se regule a través de directrices presidenciales o incluso de la ADAN-CP y cómo ahora se habla de la reserva de ley estatutaria cuando nos referimos a este tipo de leyes propias. Entonces, ¿cuál sería el estándar? Si frente a eso ya se ha aceptado que puede ser algo diferente a los procedimientos de ley estatutaria. También me surgía la duda de si con el doctor Carlos Ariel, si más consultas son más problemas jurídicos, socioambientales resueltos, porque claro, cuando se muestra Colombia 17 mil consultas previas, pero a la vez, pues en contraste con otros países, parecería que aquí todo funciona muy bien, porque hay más consultas previas, pero a la vez se acepta que tantas consultas son producto de problemas y conflictos irresueltos que no se pueden resolver sólo por atender un procedimiento. Y adicionalmente, cuando quiera… o sea, el Estado colombiano tiene unos deberes de acomodo de su legislación interna conforme a estándares internacionales, cuando quiera que las leyes contradicen esos estándares internacionales. Y los estándares internacionales aceptan la interlegalidad, el Estado colombiano acepta que es pluricultural y multietnico, ¿cómo incorporar entonces esa interlegalidad de manera efectiva y vinculante en la arquitectura normativa del Estado colombiano? Y tenemos desde el público… van cuatro preguntas. Desde el público, ¿qué reto se enfrenta la institucionalidad para abordar con suficiencia y claridad procesos de consulta previa que creo que se incorpora a las anteriores? Con estas les dejamos, tienen cinco minutos, por favor, para poderlo resolver. Bueno, no, pero básicamente me concentro en la primera y es tal cual. Esta es una regla básica y fundamental. El Estado colombiano se constituyó para proteger los derechos fundamentales. ¿Bien? ¿Y quién define qué son los derechos fundamentales? Por supuesto, no la ley normal de la República. Y las directivas presidenciales que tú me estás diciendo son lo menor en el escalafón, no tienen ningún valor para definir el derecho fundamental. Te lo pongo así. Dice la directiva, usted ya llama una vez para que la consulta y el pueblo no fue. Lo llama la segunda vez y la tercera vez y no vino y le aplico el test de proporcionalidad, pero por supuesto que eso no vale. Es que no está escrito. ¿Por qué? Porque es una limitación del derecho fundamental a la consulta previa. Eso lo hace la mayoría simple, la mayoría absoluta de un congreso conformado después del 91 con una participación de jurisdicción especial indígena, con unas mayorías que se tienen que conseguir en un año y con la definición también de que esto, pues obviamente, tiene que tener una revisión previa por la Corte Constitucional. Es tan importante la definición de un derecho fundamental que la Corte Constitucional no revisa la ley estatutaria. Es parte del procedimiento de la creación de la ley. Por eso es… O sea, mejor dicho, en esto hay claridad absoluta. Los abogados a veces tenemos problemas en algunas cosas. Por ejemplo, la pregunta es, y este sí es un tema, ¿qué es aquello que hace parte de lo esencial del derecho? Entonces, definir el derecho es lo que es propio de ley estatutaria y de una consulta previa a nivel legislativo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque es un derecho que le aplica a todas las etnias y a todas las comunidades. Entonces, no es que vamos administrando el derecho de manera genérica por comunidad. Y es una protección de todo el sistema jurídico. O sea, es una protección para las comunidades étnicas, para las mujeres. Para las mujeres es un derecho muy importante que el fundamento de la consulta previa surge en estas condiciones democráticas tan importantes. Yo celebro enormemente el lugar de la mujer en esta comunidad, pero eso no ocurre en todas las comunidades de Colombia. Por lo tanto, ahí ese va a ser un espacio de negociación muy importante respecto a tradiciones un poco patriarcales que se enfrentan a tradiciones de defensa de la mujer o de orientaciones sexuales diversas. Por eso yo digo, esta comunidad es que es una maravilla. Y arranca diciendo, no, mire, es que yo incorporé la carta internacional, regional de… Ah, no, feliz la comunidad. Pero esa no es la situación de todos. Y supone unos debates. Hay, por ejemplo, casos como castigos corporales, como el fuete. Bien, la Corte lo ha aceptado. Y ese es uno de los casos donde ha dicho los derechos humanos no son el estándar mínimo de la ley de origen. No, la Corte le exige a las comunidades el estándar de derecho humanitario. O sea, es lo que pasa en guerra. Lo que ni pasa en guerra no podría hacerlo una cultura por más diversa que se alegue. Entonces, digamos, yo entiendo, para la discusión interna de este resguardo no hay unos dilemas tan grandes. Pero es que en otros casos sí. Hay otros debates muy interesantes. El caso de los arhuacos. Un pueblo arhuaco que resulta que hay una minoría evangélica arhuaca y está cristianizando a todos. Y los mamos le dicen, no, quietico. ¿Qué hicieron ellos? Y fue muy bonito lo que pasó. Los mamos cerraron la iglesia evangélica que habían hecho en el resguardo y pusieron un letrero. A ver si hay exceso. Hasta que la Corte Constitucional decida. Lo cual no solamente muestra el saber que esto lo van a resolver los jueces, sino una muestra de legitimidad, de legitimidad en la persona que lo representa. Como decían los UBA, nuestro representante es Ciro Angarita Varón. Dicen, no, pero si el tipo es magistrado. Dice, sí, pero él tiene una protección por nuestros intereses. Entonces, y esto que me permita para hacer un paralelo, fíjense, lo que ha pasado en salud. Si hoy en día yo quiero mostrar y decir, es que esto es consulta previa y ABCD. ¿Qué me tengo que hacer? Jalarme, y me negarán ustedes dos, 35 páginas. Citando todas las sentencias, y es uriname, y cite al otro, y cite al relator, y cite 35 páginas. O yo puedo decir, como dice el artículo primero de la ley de consulta previa, el derecho a consulta es tal, 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 tal. Eso pasaba en salud. En salud, para poner una tutela, tocaba decir, ya en buena hora el constituyente del 91 incluyó la tutela, y luego la corte sacó la tesis de la conexidad, y yo... 15 páginas. La ley estatutaria de salud permite decantar esa jurisprudencia y evitar retrocesos, porque eso es muy importante. Yo creo que estamos en el momento, no para sacar una ley de consulta previa que defina tiempos, todos los detalles, no, pero sí que permita sintetizar muchos aspectos centrales y plantearlos allí. Entonces, yo menciono, por ejemplo, alguna... Voy a mencionar lo siguiente. Creo que las instituciones que están en la espiral tercera de la ley son muy propias del resguardo, la comunidad, y no nada tendrían que hacer en una ley, ¿no? Pero yo creo que el derecho de consulta previa implica una participación temprana, desde las instancias tempranas. Esto ya está en la jurisprudencia, está en la relatoria, está... Esto debería estar en una norma para no hacer un memorial de 35 páginas, sino de un párrafo. Es que tiene que ser temprana, porque la norma lo dice y es una ley estatutaria decantada. Yo pienso que si incluso para la salud fue importante haber decantado esto, yo pienso que para el caso de la interculturalidad y la multiculturalidad ha sido crucial. Voy a poner un ejemplo que conoce mucho Carlos Ariel y que me va a dar la razón. Es que uno de los dramas que tenemos en la Guajira fue justamente que el legislador, como tiene que hacer reglas generales, dijo cómo son las comunidades, pues las comunidades son comunidades y tienen un señor que los dirige y es medio patriarcal y la cosa. Eso no funciona en la Guajira, porque uno llega a la ranchería y usted es el que manda en la ranchería, pero cuando hay, como dice Carlos Ariel también, cuando se alma el conflicto, resulta que su mamá es del sitio donde están peleando, entonces lo van a ir a matar a usted. Porque usted no es de esta familia, ni es de esta comunidad. El origen matrilineal hace que el poder y los representantes sean otros. Luego, hay en este momento y uno de los dilemas de la sentencia T-300-DOL del 2017 en la cual me tocó participar, es una de las complejidades es que hay unas, la gente en la Guajira le pregunta, pero ¿cuáles? ¿Las autoridades tradicionales o las ancestrales? Y las ancestrales son las ancestrales, las tradicionales son las que oficialmente reconocieron. Y este es un lío generado por una legislación general. Entonces, yo pienso y por eso termino con esto. Creo que lo mejor es una fórmula combinada donde a partir de protocolos se van produciendo estas producciones normativas que es lo que vos dices, que me parece además muy valioso. Buena parte de esta ley estatutaria van a ser intersecciones entre estos protocolos, la jurisprudencia, las normas internacionales, pactos de derechos y ahí uno empieza a encontrar digamos como ese punto común. Claro, dicho esto, el hecho de que no exista la ley estatutaria no quiere decir que el derecho no se pueda aplicar y ejercer y obviamente este es un momento precioso para este protocolo justamente porque no existe ese límite de esa ley estatutaria y por el contrario, el protocolo puede servir de un insumo maravilloso para producir digamos ese protocolo. Pero yo diría que la garantía de la ley estatutaria es crucial, es crucial y esto ha salvado digamos y de consulta ha salvado en muchas ocasiones las comunidades y muchos goles que se han tratado de pasar en el pasado, normitas para tratar de regular el asunto y la corte las ha trancado justamente por eso. Las directivas y demás, incluso el Consejo de Estado ha dicho estas normas en tanto no afecten el derecho se pueden aplicar y aplican a los servidores. Termino solo con esta idea y este ejemplo que se me fue. Miren el tema de cómo tejer y toca tejer y esta idea sencilla y es un segundito un segundito qué pena es que como no ha salido la ley esta es que es sencilla y es la norma de la ley estatutaria de la ley de ustedes ¿no es cierto? del resguardo está poniéndole obligaciones a las autoridades ¿eso está bien? Yo no pienso que esté mal pero la única manera para que un funcionario pueda aplicar esa obligación es cumplir el principio de legalidad y es que haya una ley que lo autorice a hacerlo ¿será que esta ley se lo autoriza? Puede ser difícil y ahí es donde yo creo que viene la sintonía y la interlegalidad de la que vos hablabas y donde viene ese trabajo de decir oiga Estado es necesario que los funcionarios hagan esto y tratar de buscar una pata de esa obligación también allá que es la manera de ir entretejiendo y que ningún lazo pese y valga más que el otro muchas gracias y debe ser consultada además bueno si salió larga la jurisprudencia bueno ¿quién más? las preguntas son para los los cuatro también Catal está en línea va a opinar entonces de ustedes ¿quieren primero Catal? listo dale Catal hola ya perdón son casi las diez de la noche aquí y estoy un poco agotado pero no la pregunta anterior pienso sobre la como la relación entre los protocolos y instrumentos y la jurisprudencia en Colombia pienso que es muy interesante y como pienso que alguien ha hablado sobre la polémica de cuando en América Latina en varios países el proceso de intentar desarrollar una ley de consulta ahora no es muy buen visto por las comunidades por las experiencias que han tenido por ejemplo en Perú donde la ley de consulta no es una protección por los derechos fundamentales que como debe ser es el objetivo de la consulta porque se consulta no sobre la decisión sino sobre beneficios o algún elemento al final del proceso que no tiene un impacto sobre los derechos fundamentales así que en este contexto es el contexto en donde han surgido estos protocolos y de mi perspectiva mirando esto a nivel global hay un momento hay mucho interés en las comunidades indígenas por todo el mundo están mirando estos procesos como están mirando el resguardo están mirando casos en Brasil y diciendo que bueno esto es el camino podemos articular nuestros propios procesos y el estado debe acomodarse a esto no al contrario que es lo que ha pasado siempre y el ejemplo en Brasil en el río Xingu esto ha pasado había dos procesos de consulta que el estado iba a empezar y las comunidades han dicho que no esto tiene que ser un proceso de consulta bajo nuestro procedimiento y el estado y las entidades del estado han cambiado sus procesos para acomodarse a los requisitos del protocolo y cuando oigo que hay tantos mil consultas en Colombia mi reacción es de las pobres comunidades es como no sé cómo aguantan tantas consultas pero me parece que estas consultas no vienen de esta perspectiva de las necesidades o las realidades o las limitaciones de las comunidades y mirándolo desde el perspectivo de un protocolo de consulta que dice cuándo y cómo y si hay varias consultas y esto debería estar como apuntado o manejado en otra forma pienso que los protocolos tienen mucho potencial en este sentido y también mi visión o si pienso en cómo un reglamento puede como trabajar en conjunto con estos protocolos debe ser un marco que permite que las comunidades puedan si quieren desarrollar estos procesos si no quieren no es un deber o una obligación de hacer esto pero hay algún proceso a nivel del Estado que facilita que debería facilitar que las comunidades puedan implementar estos protocolos y un otro experiencia que me parece interesante es en las Filipinas hace más que 10 años 2012 había comunidades en un parque de las Filipinas que desarrollan su propio manifesto ellos se llaman porque el nombre protocolo es un nombre no tiene significado pero como un ley un manifesto de consulta y consentimiento y esto fue un cateles no sé cómo se dice en español esto fue el cosa que ha empujado al gobierno de modificar sus guías de consulta y consentimiento para que sean adecuados a esta diversidad de procesos que las comunidades tienen porque el proceso que han tenido era muy homogénico y el hecho de que los abanian han desarrollado su propio protocolo ha empujado al Estado de empezar un proceso de consulta sobre los guías de consulta y consentimiento que terminaron siendo consistente con los protocolos así que pienso que hay ejemplos en donde están ya comunidades usando estos protocolos en contextos donde no hay ley de consulta como en Brasil o hay ejemplos en donde los protocolos han empujado al Estado de modificar sus procesos para estar adecuados a los protocolos de las comunidades en Colombia no sé cómo va a pasar pero yo pienso que el resguardo es como emblemático y otras comunidades van a seguir así y esto va a crear una voz cuando hay muchos de estos protocolos el Estado tendrá que respetarlos y encontrar la manera de trabajar juntos con las comunidades como dice el propio de dejar un sistema que funciona que respeto en estos protocolos que se se muchas gracias Cajal ahorita doctor Carlos Ariel dije ahorita hace poco brevemente que eran tres vías para subsanar los vacíos o los déficit que tiene la consulta previa una ley estatutaria la jurisprudencia aplicada a cada caso y los protocolos de de acuerdo con aquiles no son vías excluyentes son vías que se pueden y se deben complementar dependiendo de la arquitectura que los genios hagan del tema de las tres vías la ley estatutaria no está aprobada en Colombia pero si en otros países lo que nos llama a un ejercicio de derecho comparado lo que yo sé de países pocos donde está reglamentada es que la cosa no ha sido totalmente eficaz por el nivel de generalidad y por las contradicciones la vía jurisprudencial de aplicación a cada caso es de un potencial enorme es la que hoy se utiliza de alguna manera pero creo doctor Echeverry que esa vía es totalmente perfectible y la veo perfectible de la siguiente manera la jurisprudencia se debe convertir en estándares los estándares en actos administrativos los actos administrativos en metodologías y todo eso dependiendo de que acaso se construye a propósito de la pre-consulta creo que es totalmente perfectible sin embargo siendo incompleto esa vía es la más probada en Colombia y los resultados son contradictorios pero esperanzadores de de cada 100 consultas más de 80 terminan en acuerdo positivo y ese acuerdo positivo no puede entenderlo es una manifestación cuestionable quizá de consentimiento el nivel de desestimiento de la consulta no pasa al 4% datos oficiales para no quedarnos solamente en la discusión teórica que también es válida sin embargo esa ruta que es la que de alguna manera tiene Colombia nos toca perfeccionarla y en buena obra en el segundo objetivo que tiene la dirección va para esa y la tercera son los protocolos veo tres experiencias en Colombia se está pensando una para la guajira a ver cómo sale la de la sierra nevada santa marta y ahora esta cuatro creo que todavía no tenemos suficientes elementos para decir cuál es más eficaz entendiendo por eficacia cuál es la ruta y la vía que más y mejor protege intuyo Héctor que la vía de los protocolos matizado el concepto de protocolo como lo decía el compañero gringo el compañero mono una vez mamando gallo yo espero que el hombre tenga el sentido del humor el idioma le alcanza a entender el mal sentido del humor y ya termino esta vía de los protocolos promete ser más protectora promete pero todavía carecemos de elementos de juicio para decir si alcanza para allá o no así es que la tarea está por hacerse cuente con nosotros como decía por ahí un tiempo meto pa'esa va pa'esa cuente con nosotros muchas gracias yo quiero agregar dos elementos apoyándome en la en el llamado que hacía el doctor Echeverry a pensarse esto más allá de la consulta y el consentimiento los protocolos pueden ser tan inocuos como cualquier otro mecanismo si no existe un acuerdo previo sobre lo que se quiere de los territorios y los protocolos van a volverse un instrumento más que me ayuda a ordenar seguramente procedimentalmente pero no sustantivamente ni me va a ayudar a corregir injusticias materiales ni me va a ayudar a contribuir en la igualdad real y efectiva que es el sustrato también de estas discusiones lo dijo Esther si a una comunidad le preguntan como Cañamomo Loma Prieta o Cartama que va a pasar en 50 años como se ven en 50 años o llenos de molinos de viento en la Guajira o llenos de hidroeléctricas si pregunta previamente como se ven esa es una pauta para pensarse también la consulta necesaria y eso trasciende desde luego la competencia de la ANCP y pasa por una voluntad real de que la planificación del desarrollo se haga no de espaldas a las comunidades sino con las comunidades bajo principios y bajo un principio que también debe superar lecturas racistas y estereotipadas de las comunidades porque se dice las comunidades se resisten al cambio pero la pregunta es son solo las comunidades o el estado se resiste a dejar de ver a las comunidades así si las comunidades tienen distintas visiones del desarrollo desde el desarrollo propio que se pueden encontrar claramente pero siempre y cuando uno se supere esa mirada racista dos haya voluntad de adoptar los estándares más elevados porque también hay un miedo a los estándares elevados y no sé por qué si eso lo que hace es garantizar a todas las partes incluidas las empresas que pueda usted tener unos mecanismos de diálogo dentro del derecho el acceso a la información ¿por qué la comunidad no puede saber por ejemplo si a mí me van a poner un proyecto de energía de gran escala como los que están poniendo ese proyecto ¿cuánto va a generar por reducción de emisiones? Ah no, yo solo le digo cuánto me va a generar por ganancia ingreso bruto ¿cierto? y quizá cuánto vale disponer después los paneles pero no le estoy contando toda la historia y llega a la mitad del proceso y la comunidad dice me tumbaron y eso va a manifestarse inmediatamente en una exacerbación de la conflictividad el estándar de acceso a la información sigue siendo limitado y la mirada del Estado sigue siendo desde una lógica del engaño el estándar de buena fe el estándar de no abuso del poder miren la ausencia de coacción para la toma de decisiones eso está ahí está ahí que una empresa no es culpable de que un grupo armado esté desplazando a la comunidad pues es que no tiene que ser culpable del grupo armado pero qué consentimiento es ese que adopta una comunidad sometida por el grupo armado pues es un consentimiento absolutamente viciado nulo no existe consentimiento entonces hace falta que los estándares sigan desarrollándose a una costa de usted que hace los cálculos de tiempo y lugar y toda esta cosa puede ser mucho más eficaz empezar con estándares elevados que le lleven inclusive a las empresas a decir yo no me voy a meter a legalizar este despojo cierto que tener estándares que están basados en una lógica del engaño del abuso de poder y de la urgencia por imponer un modelo de desarrollo entonces esto va más allá de la consulta los protocolos y las leyes propias no pueden convertirse en un instrumento aislado de esa noción de justicia de participación en la definición del desarrollo de la autonomía y el consentimiento ya íbamos a cerrar pero por supuesto doctora solamente quiero hacer dos comentarios el primero es que hablamos de interlegalidad yo aprendí el concepto de interlegalidad gracias a Germán Palacios que hace no sé 30 años me explicó lo siguiente y es que en París había unos musulmanes que fueron la alcaldía de París fue donde los musulmanes y les dijeron que ellos estaban contraviniendo la ley porque ellos mataban los corderos en sus casas y que no tenían las normas de higiene adecuadas entonces los musulmanes le dijeron a la alcaldía que qué pena pero que era que la carne de cordero que vendían en los supermercados era una carne matada y no sacrificada entonces los señores de la alcaldía dijeron bueno y cuál es la diferencia entre matar un 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 cordero y sacrificar un cordero y entonces ellos dijeron no es es muy distinto de acuerdo a nuestra creencia pues tenemos estos procedimientos y demás y entonces la alcaldía que estaba buscando proteger el tema de higiene en la comida de corderos les propuso que en el matadero de la alcaldía o en el matadero oficial los musulmanes pudieran sacrificar sus corderos y que lo hicieran con normas higiénicas adecuadas y que en los supermercados se pusiera carne de cordero sacrificada y esta es la interlegalidad son dos visiones que una pareciera ser poco importante como es oiga pero cuál es la diferencia entre matar y sacrificar pero es una concepción cultural de un pueblo que tiene unos referentes en su mente que hacen que sacrificar un cordero de una forma llamémosla espiritual es algo distinto y a esto se lo llama por otro autor por ahí sacramental es decir la hostia del catolicismo la hostia no es nada sino es porque está sacramentalizada un cordero como dije sacrificado está sacramentalizado y esto tiene valor para un pueblo esa es la primera cosa que quería compartir porque creo que a veces hablamos de interlegalidad y pues bueno se puede examinar el concepto y demás pero la segunda cosa es la palabra protocolo yo creo lo siguiente y lo pongo ejemplo en algunas ocasiones claro que un médico tiene un protocolo para operar un apéndice pero si es el apéndice de un bebé si es el apéndice de una mujer embarazada si es el apéndice de una persona muy enferma el protocolo varía y entonces aquí es donde y es digamos único era un niño chiquitico chiquitico que tuvo una apendicitis cosa muy extraña pero entonces el protocolo se adecua a la circunstancia que hay yo también soy muy enemiga de los protocolos pero los protocolos que pueden ser comillas legalmente ajustados internamente por un por unas autoridades es algo que creo que tiene valor pero en general y ahí yo pues soy un poco crítica los protocolos se han ido estandarizando en América Latina y esos protocolos en el fondo pues me parece a mí que son homogeneizantes y que tienen sus sus problemitas bueno perdón porque no soy de la mesa pero quería compartir eso gracias doctora Esther Sánchez en este cierre ya este de este foro seminario del derecho fundamental de la consulta previa libre e informada y de el consentimiento previo libre e informado vamos a cerrar ya cumpliendo el tiempo un saludo de la consulta de la consulta Gracias.